Ciudad de México Ciudad de México. Un tráiler se quedó sin frenos, y embistió a más de una decena de vehículos, se reportan al menos siete personas muertas. El accidente ocurrió en la zona de Santa Fe, sobre la carretera Toluca-México. La cifra de muertos fue confirmada por Raimundo Collins, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En entrevista para Foro Televisión, autoridades indican que hay más de veinte heridos y cerca de doce automóviles involucrados. Continúan las labores personal de Cruz Roja Mexicana, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como de Rescate del Estado de México. Laboran en el lugar de los hechos. Tráfico, cerrada autopista y laterales de la México-Toluca frente a Patios Santa Fe. Tráiler se lleva a más de quince vehículos. Ambulancia Coche de Bomberos Agente de Policía Helicóptero Lucesdepoliciapic.twitter.com barra siete allá ello ocho en uve doble. Suma voluntariosambulancia, arroba suma guión bajo cdmx. No gube en ver ocho, dos mil dieciocho ahora para médicos de Ruma Ambulancia rescatan personas que fallecieron manos en oración en accidente de la autopista México-Toluca. Lucesdepoliciapic.twitter.com barra mp5gbogno, suma voluntariosambulancia, arroba suma guión bajo cdmx. No gube en ver ocho, dos mil dieciocho almohadilla autopista Almohadilla México-Almohadilla Toluca en estos momentos. DEP Las víctimas y resignación a sus familias. Manos en oración maneje con almohadilla precaución pic.twitter.com barra oeain6gtk. Plataforma Viquer, arroba plataforma Viquer, no gube en ver ocho, dos mil dieciocho la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México realiza las investigaciones correspondientes en la autopista México-Toluca a la altura de Puerta Santa Fe, la mujer que conducía el tráiler fue detenida. Agentes la trasladan a la PGJ asimismo se reporta fuera de peligro pic.twitter.com barra vw8pgbogno, o maxcdmx, arroba o max, no gube en ver ocho, dos mil dieciocho mujer, la conductora la mujer que conducía el tráiler fue detenida, y trasladada a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, PGJ, de la Ciudad de México. Asimismo, se reporta fuera de peligro. Accidentes de tráiler hace un mes, un tráiler, que transportaba poco más de 300 cerdos finalizados, volcó en la rotonda del puente de la carretera Mérida-Cancún. El saldo fue de cerca de 50 animales muertos, así como decenas de heridos, el percance ocurrió debido a que el guiador de la pesada unidad propiedad de Quequén, tomó a exceso de velocidad la glorieta ocasionando que por el peso voltara. Tras volcar el vehículo se arrastró varios metros y golpeó una grúa de Aguimeri, la cual remolcaba una camioneta. Aguimeri, la cual remolcaba una camioneta.